Muchas gracias, Sergio Gisela. Gastón Cobos es el subdirector del Hospital Gailac. Estela Maris Laborde trabaja como trabajadora social en este lugar. Y acá tenemos también a dos personas, Gustavo Cusavia y Héctor Cusavia. Y justamente de esta historia vamos a hablar. ¿Por qué? Porque justamente el Hospital Gailac del Algarrobal fue el encargado, su gente, su equipo de trabajo, fueron los encargados de que se diera esta historia que estamos a punto de contarles. Gustavo y Héctor, padre e hijo, no se veían hace 37 años por distintos motivos de la vida, la distancia, las cosas que van sucediendo en la historia de las personas. Y gracias a que Estela Maris, junto a otros trabajadores del Gailac, estuvieron indagando, buscando en las redes sociales, en los historiales y demás, pudieron hacer que se reencontraran estas dos personas. Vamos a preguntarle a Gustavo, que, bueno, obviamente, primero, ¿cómo fue la separación? ¿Por qué tanto tiempo sin verse? ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenas tardes. La verdad que contento, feliz de poderme reencontrar con mi papá. Bueno, comentarte un poquito. Yo nací en un pueblo que se llama Yuto, en la provincia de Jujuy. Luego de haber nacido, a los días, ellos se vinieron acá a la provincia de Mendoza por temas de trabajo. Por razones de la vida, mi mamá se termina separando de mi papá, el cual yo no lo conocía porque tenía días de haber nacido. Pero yo nunca dejé de buscarlos, de tener la ansiedad de poderlos conocer. Como así también no conocí a una hermana que tengo en Jujuy. Ella es Antonia Dardo. Y también empecé a buscarlos de cuando tenía más o menos 16 años. Quería saber de ella, quería saber de mi papá. Siempre tuve interés en querer saber de ellos. Y bueno, a los 30 años logré, a través de las redes sociales, como bien ustedes lo mencionaban, poder tener contacto con mi hermana. Fui a conocerla a Jujuy. Tuve 5 años en Jujuy, después de haber conocido a mi hermana, de tener un encuentro con mis sobrinos que tengo a través de ella. Buscar a mi papá allá en Jujuy, el cual lo desencuentro de la vida, porque él estaba acá y yo lo buscaba allá en Jujuy. Y bueno, él dice que él había ido también al departamento de San Carlos, porque yo soy de San Carlos. Claro, vivías allá y te viniste a Mendoza. ¿Sin saber que tu papá vivía en Mendoza? ¿O sabías o tenías la idea de que podría estar acá? No, la verdad que cuando yo me vuelvo de Jujuy, después de haber formado a mi familia, porque tengo 3 hijos, el cual amo un montón también, como mi esposa Rocío, yo me vengo pensando de que, bueno, no sé, que por ahí él estaba en otros lugares, en Salta, en otra provincia. ¿No sabías que estaba en Mendoza? No, no, la verdad que lo que menos me imaginaba era que estaba acá, en Mendoza. Y te fuiste a la consulta a vivir. ¿Hace cuánto que vivís ahí? No, yo siempre he sido de la consulta. Ah, siempre fuiste de la consulta. Claro, sino que yo cuando... ¿Te habías ido a buscar la Jujuy? Exactamente, me fui a buscar la Jujuy. ¿Y nunca supiste que él estaba acá? No, 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 la verdad que no. Es más, él me comentaba, también en el transcurso de nuestro reencuentro, en el día de hoy, que él ha estado en la consulta, ha estado en Chilecito, ha estado en Eugenio Augusto, buscándolo a nosotros. Desencuentro, no hemos desencontrado. Bueno, sabemos que fue muy importante el trabajo del equipo, de Gailac, pero hoy es el primer día que se ven, por lo que me estás diciendo. Sí, no, hoy es el primer día que... ¿Cómo fue? No, no, contártelo es una cosa, la verdad que fue grandísimo. Yo siempre de chico soñé con poderle dar un abrazo, de poder charlar. La ansiedad de conocer a mi padre era grandísimo, como la ansiedad de conocer a mi hermana. La verdad que quiero agradecer a la gente del hospital por haber permitido este reencuentro, esto es algo único. Agradecer a todo ello, a Estela Mar y la Orde, también que ha sido una de las pioneras de esto. Gustavo, te viniste desde la consulta exclusivamente a verlo a tu papá hoy, que estaba, por razones de salud, acá en el Gailac. Exactamente, exclusivamente a eso, nada más. Me está esperando. ¿Y cómo recibiste la noticia de que él estaba acá? Y yo la recibí el día jueves, porque yo el día viernes tendría que haber estado acá, por razones económicas no pude viajar el día viernes, y bueno, el día sábado coordiné con ellos de que iba a venir por hoy día lunes. Y tu papá, ¿a qué se dedica? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Él vive acá, él vive acá en el Gallo Bal. Se dedica a trabajar en el tema de los ladrillos, los hornos. ¿Y vos? Yo allá en San Carlos trabajo en una radio radial, tengo mi medio gráfico digital, y nada, tengo una esposa que se dedica a la venta de calzado. Bueno, y me imagino que ahora empieza el resto de la historia. No, sí, ahora sí, ahora comienza la parte más buena. ¿Tienes planeado llevarlo? ¿Venir a visitarlo? ¿Han planificado ya o es muy pronto? Queremos que vaya todo a su debido tiempo, quiero que vengan mis otros hermanos también, porque te cuento un poquito, nosotros somos cinco hermanos, tengo una hermana mujer que es la que está en Jujuy, y dos hermanos que viven conmigo en la consulta, o sea, no conmigo, sino viven ahí en la consulta, y uno que se encuentra en el sur. Entonces ahora hay que rearmar la familia nuevamente. Ahora hay que rearmar la familia nuevamente, ellos van a venir a visitarlo, ya hemos coordinado con mis hermanos, quieren venir a conocerlo, quieren también estar con él. A ver si puede charlar un poquito Héctor, tiene dificultades para escuchar. Héctor, ¿está contento, está feliz? Sí, estoy contento. ¿Ha conocido a su hijo? Sí, sí. ¿Y falta el resto de la familia? Bastante. Felicitaciones. Felicitaciones a todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acercarse. Muchas gracias Estela, al doctor también, a todo el equipo del Gailac, y esta hermosa familia que ahora comienzan de nuevo a vivir la historia familiar. Digo de nuevo porque obviamente un tiempo, un momento, la vida, el tiempo, las cosas, la distancia, son las que por ahí nos juegan en contra, pero qué lindo que se hayan vuelto a armar, a juntar, y ahora viene la mejor etapa, el resto que todavía falta para contarlo. Totalmente, recuperar el tiempo perdido. Muchas gracias, volvemos con ustedes. Lo lindo de este reencuentro, la familia unida. Así es.